Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos en uno de los policlínicos de salud distrito de La Victoria. Como se sabe, hoy día 26 de marzo se celebra el Día Mundial de la Prevención y Detención Temprana del Cáncer de Cuello Uterino. Hay un alto índice de mujeres que pierden la vida por esta enfermedad y por aquí nos acompaña Soila Palomino, coordinadora de este policlínico en el área de obstetricia. Buenos días, bienvenida a Peo y Huilas Televisión. Coméntenos un poco, un día muy importante para las mujeres. Buenos días. Bueno, hoy día 26 de marzo celebramos el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. Hoy día vamos a hacer una campaña en el Policlínico San Luis de E-Salud desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos invitando a todas nuestras aseguradas para que acudan a tomarse la prueba de Papa Nicolau, directo con su DNI. No necesitan sacar cita, se va a dar todas las facilidades. Ahora, qué importante es, muchas mujeres por temor o tienen miedo, es hacer este examen muy temprano y evitar la muerte. Claro, la detección oportuna es importante para evitar que este mal avance y se complique. La toma de Papa Nicolau debe tomarse un año después de haber iniciado sus relaciones sexuales. Entonces, detectado a tiempo, es 100% curable. Lamentablemente, por vergüenza, por miedo, por temor de saber el resultado, muchas mujeres no se toman el Papa Nicolau. Estando en Lima, ¿no? Y habiendo varios centros para poder atenderse. Entonces, sí. Es un cuadro muy simpático. Explíquenos un poco, por favor. A ver, voy a pasar a su costado para que, por favor. Los mensajes de la campaña del cáncer de cuello uterino, el primer mensaje es que el cáncer de cuello uterino es causado por el virus del papiloma humano. Es por eso que se transmite a través de las relaciones sexuales. Entonces, toda mujer que haya iniciado vida sexual o haya iniciado relaciones sexuales, tiene que acudir una vez al año para tomarse la prueba de Papa Nicolau. Por aquí también, sí. Claro. Ahora ya existe la vacuna contra el virus del papiloma humano que están colocando en los colegios estatales a los niños y niñas entre 9 a 13 años. Entonces, los papás no duden en que a su hijo o a su hija le puedan, le apliquen esta vacuna valiosa, ¿no? Que le va a prevenir la muerte. Ahora, las mujeres, ¿hasta qué año o edad, perdón, se puede hacer esa práctica de la Papa Nicolau? La edad de riesgo es de 25 a 64 años, pero se le puede tomar antes de esa edad o después. Se recomienda entre esas edades, de 25 a 64 años. Bien, hoy tiene entonces una larga jornada por este día de prevención y detección temprana del cáncer cuello uterino. El horario y la ubicación exacta estamos, creo, en la Avenida México, ¿no? Sí, acá el Policlínico San Luis va a tomar el Papa Nicolau, entre otras actividades más, se va a editar charlas, se va a entregar material educativo, van a tener información acerca del mal. Porque es importante la toma de Papa Nicolau, las hostetras, estamos llanas, estamos atentas en tomarle la prueba. A nivel nacional, se está celebrando y todos los días las hostetras tomamos la prueba de Papa Nicolau. Y damos prioridad porque es una de las causas de muerte en mujeres por cáncer. Cuiden su vida, ¿no? Cuiden su vida, detecten a tiempo el mal para que puedan ser curadas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, la vemos aquí, ya las personas están esperando con mucha responsabilidad, sobre todo la prevención, lo más importante, y detección temprana. Bien, con este bonito informe llegamos a Estudios. Gracias a Claro y a la Televisión. Gracias.